El volcán Chaparrastique de San Miguel presentó a las 5.33 de la mañana de este lunes 13 de mayo una leve desgasificación. La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Paul, explicó durante una entrevista televisiva que dicha desgasificación es normal y no hay de qué preocuparse. Además, la ministra Paul recalcó que la desgasificación ayuda a que el volcán libere presión. El 4 de enero de 2019, el volcán habría presentado su última emisión de flujos de gases, leve caída de cenizas y la presencia de azufre en el ambiente. La última erupción del volcán Chaparrastique se registró el 29 de diciembre de 2013 con una erupción de ceniza que llegó a 10 de los 14 departamentos de El Salvador.